La posición que en estos momentos está teniendo ya el Ministerio Público, saludamos nosotros la posición que está teniendo el Poder Judicial, que en diferentes partes del país, ya de una manera más meditada, de una manera, digamos, más paciente con el análisis de la ley, está empezando a archivar denuncias de estas pseudoautoridades, está empezando a impulsar procesos en contra de autoridades usurpadoras, porque el tema es claro, el artículo 8 de la ley universitaria dice, las universidades tienen la potestad, potestad autodeterminativa en su sistema de gobierno, consecuentemente, de acuerdo a ello, no existe ningún organismo que pueda determinar el sistema de gobierno de una universidad. ¿El comportamiento del Ministerio Público y el Poder Judicial se amerita? ¿Tal vez porque hay un nuevo cambio de gobierno? ¿O quiere quedar bien con...? Puede ser otro de los aspectos. Ya nos hemos dado cuenta y nosotros y la prensa saben que el Poder Ejecutivo ha tenido, digamos, un poco presionado al Poder Judicial y al Ministerio Público. Se respiran nuevos aires. Vemos nosotros la actitud que está teniendo el Ministerio Público con respecto a Nadine Heredia, con respecto a ciertos, digamos, funcionarios del gobierno. Vemos que el mismo Poder Judicial ya no se amilana ante las presiones que hay de parte del Ejecutivo. ¿O qué esperan a partir de 28, doctor? Pensamos y esperamos que haya un gobierno y un Congreso coherente, simple y sencillamente que se respete la ley, simple y sencillamente que se haga respetar el Estado de Derecho, que no se acepten situaciones de imposición o de intromisión. Creo que las universidades no son perfectas. Todas las universidades tienen sus virtudes y sus defectos, pero hay que ver de que se cumpla la ley y sencillamente en un trabajo individual con cada universidad, impulsar lo que también la ley señala, que es el tema de la calidad. Esto sí debe de ser una exigencia. No hay que claudicar, tampoco por aspectos políticos, a que las universidades tengan que renunciar a la calidad que tienen que tenerse a nivel de sus docentes, a nivel de sus estudiantes y de sus egresados.